Vamos a reaccionar a este video Espero que si se vea mi cara porque aquí como ven aquí Yo así como que no se está viendo A ver, a ver, déjame ver, yo si se ve negro A ver, déjame la tapa Yo si se ve negro Entonces yo creo que si está bien Mi primer video Presentación de mi canal Yo le puse videos Creo Mi primer video, no sé Mi canal Me encanta toda así la música Es que yo no sé editarla Que sabe editar es mi hermana Pero Ella usa Como se llama Pero cuesta 50 pesos en editar un videito Y solo dura 3 minutos O cuesta más O si no conoce, mira Déjame en el trencito Donde tiene esta cosa Donde Aquí está Aquí, acá Me pongo para que vean como se escribe Esta es ese Por la narradora Su canal Tiene más suscriptores que yo Pero yo tengo más videos que ella Muy raro Muy raro No, ya sigamos con el video Vamos a reaccionar al video de Mauricio Vamos a seguir con el video Porque nada más se ponen 14 minutos Y se me puede acabar el espacio Y está A mí siempre me encantan los videos Que tienen música Bien Eso me gusta como editan las personas Porque yo no sé editar Aparte ya llego a A mi casa No sé cómo se dice No sé cómo se dice La verdad Pero déjame Me pongo un lugar Donde se vea bien mi cara Porque aquí no se ve bien Perdonen por mi peinado Aquí se ve mejor De nada amigo De nada Ok Ok ya se acabaron el video Y ya vamos a detener Porque capaz que Diga que ya se me detuvo el espacio Y pues ahí se me atraba la table Pues es bien difícil Así que Adiós Ahí Mauricio Por lo que quieras Ahí Me dice Ahí voy a dejar el video En la descripción Déjame nada más Lo copio Listo Ya Adiós Adiós Adiós